que más gente como van bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo quiero mostrarles algunas cosas que podemos hacer con selenium usando el protocolo cdp yo ya preparé un vídeo está en el canal igual les voy a dejar el link en la descripción donde les cuento un poco lo que es cdp y lo que es webdriver by die igual vamos a rápidamente lo que nos permite hacer el chrome dev tool protocolo cds ya habrán usado para los que han automatizado aplicaciones web que yo puedo aquí darle clic derecho sobre cualquier página darle clic en inspect y prácticamente yo tengo acceso a varias herramientas acá me permiten analizar la aplicación medir el performance ver cookies cambiar cookies ver el network el request que va el response que viene el source code la consola los mensajes los elementos entonces estas herramientas realmente son bastante útiles a la hora de desarrollar una aplicación y analizar lo que está sucediendo con ella entonces nosotros dentro de la automatización pues también podemos tomar ventaja de estas herramientas a través del protocolo brown dev tools listo entonces yo la verdad si les soy sincero no había usado nada de estas cosas hasta que en algún momento usted play right y me gustó una un feature que se llama el interceptor entonces yo puedo monitorear el network el network cierto y por ejemplo evitar que algunos recursos sean cargados entonces con eso puedo hacer que la página cargue más rápido también puedo modificar los responses todo y puedo por ejemplo habilitar la automatización cuando algo no existe entonces yo puedo cambiar un response para que me aparezca un determinado elemento y hacer hacer ciertas cosas entonces creo que eso amplía el espectro de las pruebas ahora un panorama bastante bueno y qué bueno que en este momento en selenium nos permita usar esto listo hacerlo también como les digo yo lo sé fue con con playwright pero selenium web nos permite ejecutar comandos cdp y eso está bastante bueno entonces yo acá tengo un proyecto como lo pueden ver acá es simplemente es un proyecto en java que tiene la versión 422 de selenium listo y tengo dos test básicamente este test de acá va a crear un driver déjenme yo corrijo acá algo ya les cuento voy a agregar acá un try para inicializar el driver y acá finalmente lo que voy a hacer es que voy a eliminar el driver listo entonces volviendo acá el primer test aquí con este con este test yo tengo un driver lo inicializo como chrome driver y voy a crear un mapa un llave valor y voy a decir que el nombre de la cookie o el valor de la que iba va a ser cheese y el value va a ser gouda listo va a poner un dominio y va a poner que la cookie es segura una vez tengo eso fíjense que acá que acá hago como un casteo entonces paso el driver le hago has cdp y ejecuto el comando que yo quiero en este caso el comando es network set cookie y le paso la cookie que no es más que un mapa una vez seteo esa cookie simplemente navego y después yo leo las cookies del navegador y me aseguro que tenga una cookie llamada cheese y eso y ahí después hago una aserción entonces fíjense que aquí voy a meterle uso después del driver punto get le va a meter un slip de 50 mil milisegundos básicamente es para esperar 50 segundos pero la idea es que analicemos rápidamente esta parte entonces aquí lo va a dar a este test entonces lo que yo espero es que el ejecute este comando cierto llamado network set cookie en el navegador y automáticamente se cree la cookie entonces este es un comando como tal de cdp les voy a inspeccionar ahí rápidamente voy a venir aquí a application voy a venir aquí a cookies y fíjense que aquí la cookie fue creada con el nombre cheese goda y acá hay un dominio listo esto que acaba hacer este señor de acá lo podemos encontrar acá dentro del chrome dev tools cierto está la documentación del protocolo y fíjense que hay un comando llamado network punto set cookie entonces yo eso lo puedo hacer también usando como toda la como tal la consola no entonces fíjense que voy a abrir aquí a abrir aquí la consola esto acuérdense en el vídeo que les les comento tienen que habilitar este protocol monitor listo entonces acá yo voy a hacer lo mismo que hizo ese test que va a seleccionar main el target va a ser ese main donde está esta 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 url y lo va a hacer lo mismo que dijimos en el código network punto set cookie esto y fíjense que él me habilita unos parámetros entre aquí la poner cualquier cosa el nombre va a ser algo y el value va a ser entonces y aquí voy a añadir una url a ponerle esta url que está acá y acá simplemente le voy a dar enviar para limpiar acá voy a filtrar por este comando llamado network punto set cookie y voy a volver a enviar esto y fíjense que él envió este comando set cookie un request con los parámetros que definí que eso es básicamente o exactamente lo que estamos haciendo acá claramente acá hay una integración o de selenium que nos permite ejecutar este comando pero por debajo al final de cuentas lo que llega al browser va a ser algo como esto listo y fíjense que aquí pues hay una respuesta y si yo vengo acá application venga cookies fíjense que ahí se creó mi cookie hizo entonces eso está bastante bueno esa integración y acá tenemos uno que me gusta bastante y es que nosotros podemos acceder como tal a los mensajes de la consola entonces podríamos porque no inspeccionar de vez en cuando si existe algún error con nuestra aplicación por ejemplo voy a navegar a esta url que tenemos acá y fíjense que hay un par de botones entonces le va a dar clic derecho inspeccionar me voy a aquí cuando le doy clic el logue a este hello world acá me logue este error acá logueo este y aquí logueo este entonces si se dan cuenta normalmente las aplicaciones a veces cuando sucede algún error o sucede una excepción esas excepciones se pintan acá en la consola entonces nosotros podríamos porque no de vez en cuando después de hacer alguna acción definaron finalizar un test leer los mensajes y ver si sucedió algo cierto si existió un error podríamos porque no añade esta ese tipo de de aserciones y porque no eso también añadirlo a un reporte que nos ayuda a entender a es que sucedió ese error en determinado momento entonces como les decía anteriormente se abre un espectro bastante chévere entonces aquí le voy a dar clic en run fíjense que aquí navego ahí le dio clic a los botones ahí va a esperar y bueno ahí le doy yo los mensajes y no estoy logueando nada pero venga les cuento un poco acá como se dan cuenta nosotros fuimos allá esa url cierto y de esta manera nosotros castigamos el driver y ponemos añadir cierto le demos como venga denos los 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 mensajes que vayan a suceder allí en determinado momento damos clic sobre los diferentes botones que están allá y después simplemente vamos a los mensajes que se capturaron cierto que se añadieron y finalmente hacemos una aserción listo entonces si se dan cuenta está bastante bueno tener un control o un acceso a bajo nivel sobre nuestro browser y hacer todo tipo de validaciones que se requieran no solamente a nivel de ui sino ese tipo de cosas que suceden por debajo y que a veces no son visibles para para nosotros entonces creo que ya comenzamos a ver otro tipo de testing otro tipo de validaciones una validación más amplia que nos ayudaría de alguna manera a tener una observabilidad dentro de los test porque ya tenemos acceso a esas herramientas que normalmente tienen acceso son los desarrolladores un usuario normal no va a ser esto abrir la la consola inspeccionar pero pero creo que esto podemos de alguna manera integrarlo de forma sutil dentro de nuestros test para para entender mejor lo que sucede con nuestra aplicación y tener una versión holística de esta ya no solamente en lo que el usuario sino en lo que probablemente vaya a ver un usuario experto un desarrollador un tester web como le llamen listo entonces nada voy a hacer este vídeo hasta acá quiero hacer uno capturando los ricos y responsas que también me gusta mucho eso pero bueno eso lo dejo para otro vídeo les recomiendo en serio que que miren el vídeo de web driver by day está bastante bueno y probablemente les ayuda a entender mucho mejor este vídeo si les gusta este vídeo por favor no olviden darle like con eso me apoyan un montón por favor suscríbase en si no lo han hecho si es la primera vez que están por acá les recomiendo también que adquieran mi curso de selenium web driver para los principiantes vas a aprender con este curso a crear un script con selenium web driver a generar un reporte a planear una automatización entonces súper recomendado ahí en la descripción les voy a dejar el link del curso nos vemos el próximo hasta pronto